Durante un terremoto lo más importante es mantener la calma, alejarnos de objetos o muebles que se puedan caer o volcarse y si hay un mueble robusto o una mesa, acercarnos o colocarnos debajo de este tipo de muebles. Después de que sucede la sacudida, entonces sí se puede proceder a evacuar con la mayor calma posible. Además, como estamos en momentos de pandemia, tenemos situaciones especiales, hay que tomar medidas adicionales. Este año será en forma virtual y por lo tanto debemos adaptar nuestros planes de acción y nuestras brigadas a la nueva situación de pandemia por el COVID-19. Esta preparación y estos cambios de planes van a ser necesarios y es importante que los hagamos, sobre todo asegurarnos que tenemos mascarillas, caretas, alcohol en gel y todos los demás materiales, tanto en las rutas de evacuación como en los puntos de reunión.